señores señores mike trout oh yeah mike trout el titular lo dice hermosamente salvó a ese miserable equipo de los angelinos de los ángeles y así como usted ve en pantalla una vez más dándole más de lo que merece los angelinos una pena que él ha decidido quedarse en esa desastrosa franquicia mike trout en el proceso de que conectar a su cuadrangular número 7 así también el hombre estuvo consiguiendo una marca de llegar casi a los 300 puntos de nuevo punto 290 ya subimos la veraje bastante y mike trout recordó a quienes se le ha olvidado que el hombre está aquí con esto empató en cuanto al récord de grandes liga se refiere con marcel golpeado de mujeres osuna y así también tyler o'neill es interesante que osuna por lo menos ya no está golpeando mujeres que ahora se ha dedicado más a golpear la pelota que bueno que alivio que pensamos de de alguien con esa poca calidad de persona como la que tiene es una producción que le dedicaríamos ese para ti marcel osuna ese para ti siempre tyler o'neill fue la otra persona con la que empató mike trout tyler o'neill ayer tuvo un choque con rafael devers mientras estaban filteando una pelota y los dos tuvieron muy pero muy desafortunados la forma en que se impactaron uno con otro una mala comunicación defensiva de parte de ellos y la verdad que esperemos de que los dos tendrá forma más óptima el que pareció tener el peor de los resultados en este choque fue precisamente el caso de tyler o'neill rafael devers por lo menos lo vimos que se fue incorporando por su propia vía en sentarse al menos en poco tiempo luego de la colisión no se puede decir lo mismo de parte de tyler o'neill creemos de que se mejore el que había precisamente estado teniendo un inicio de campaña impresionante luego de tener unas cuantas temporadas en la cual mucho se olvidó de lo grandioso que fue esa temporada de salida para tyler o'neill allá en san luis así que esperemos de que todo salga de la forma más óptima y que esto no le represente algún tipo de inconveniente en cuanto a perder tiempo significativo lo cierto es que mike trout hablando de lesiones precisamente chiles trout realmente que desde 2017 comenzó a tener el primer ese asomo por la ventana de lesiones múltiples 2017 se perdió un buen tramo de temporada luego de esto gozó de salud para 2018 y 2019 estuvo bien durante la temporada recortada de 2020 pero no olvidemos que solamente se jugó 60 juegos pero después 21 22 y 23 temporadas acortadas por tema de lesión muchas personas dudando de que si mike trout ya estaba acabado que esto que otro yo dije algo sumamente cierto sobre mike trout y es el hecho de que cuando tú eres un jugador como mike trout al final de cuentas hay que darte el beneficio absoluto de la duda porque es que tú has sido un jugador generacional mike trout tiene la mejor carrera activa mike trout no te voy a decir no se puede decir en este caso de este que llegó a la liga pues realmente que tal que no lo recuerde mike trout realmente llegó a la liga en 2011 jugó 40 partidos pero en ese momento agotó él ni siquiera agotó la cantidad suficiente para cruzar la marca de poder adaptar para premios y eso básicamente lo que agotó fueron ciento y tanto de turno y recuerdo pero no fue nada impresionante realmente que le fue pobre en ese pero ya en 2012 temporadón que tuvo absoluto súper redondo y que nos demostró aquí está mike trout él esta temporada de su temporada de 32 años y es impresionante como tanta gente estuvo dispuesta a descartar lo que le podía quedar a mike trout señores mike trout ha sido un peloterazo de primer nivel mucha gente obviamente le ha criticado que si los premios de jugador más valioso que le otorgaron estando en los angelinos que es un equipo perdedor y que esto que otro yo particularmente en cuanto al premio de jugador más valioso para el béisbol de grandes ligas siempre he tenido una idea de que es un premio pesquizo de otorgar y un premio que puede engañar bastante la conceptualización del mismo en base a cómo se otorga en otros deportes en base al hecho de que de la manera que es el juego del béisbol es muy difícil determinar linealmente un neto jugador más valioso por la cantidad de elementos que influyen en el béisbol cuántas personas hay en juego la naturaleza imperfecta del juego demasiados factores entonces este apunte de que si usted es más valioso tiene que ser para un equipo que vaya a la post temporada necesariamente esto que otro creo que siempre ha sido una tela muy compleja por el hecho de esto mismo que es que hay demasiados elementos que intervienen y creo que es en el béisbol se presta netamente más en este caso es si poder observar si tú estás un equipo perdedor la cantidad de victorias que tú puedes representar para ese equipo en base a la valía de tu juego por el tema este que mira tienes nueve jugadores el impacto más el lanzador el impacto que tiene un jugador en el béisbol tiende a ser mucho menos reducido que el impacto que puede tener en otros deportes por ejemplo en la NFL es más preponderante el hecho de que ya sea el mariscal de campo perfectamente es el jugador más importante que vas a tener en el terreno por tanto si tiene una temporada asombrosa y de paso guía a su equipo de forma significativa pues es muy lineal el hecho de que puedas decir sí definitivamente que ahí debe ir el MVP y por él de hecho cada año usted ve que lo más probable vas a ver abres y va a ser el más valioso un mariscal de campo en algunas ocasiones sucede también con un defensivo pero generalmente es el mariscal de campo en la NBA el juego es más pequeño obviamente la cantidad de jugadores que impactan y es más fácil determinar el impacto del jugador hay muchas personas que se quejan de que si se lo otorgan al primer lugar o el segundo lugar generalmente si se lo otorgan al mejor jugador del equipo de mejor récord o el segundo mejor récord por los casos pero igualmente es más fácil y lineal de determinar por muchos elementos distintos en el béisbol del juego que tú le das mal y cae bien por así decirlo pero bien mike trout cada una de las condecoraciones que ha tenido se la ha merecido de eso no permite tener ningún tipo de duda es una máquina de jugadores un tipo de cuando vemos sus números aún a pesar del tiempo que se ha perdido pues a causa de las lesiones especialmente en las últimas temporadas como bien dijimos fuera de eso ves en 2017 ahí porque se perdió a ver cuántos fueron ok termina perdiendo 48 juegos luego de eso tuvo temporadas en la que básicamente por los juegos de descanso que tuvo la temporada recortada de 2020 injusto para tantos y más pero miren por ejemplo 2021 solamente jugó 36 partidos 2022 se termina perdiendo 43 juegos la pasada temporada se perdió la mitad de la temporada cuando tú ves esto obviamente que en los años que se consideran prime para los jugadores 30 31 32 ni hablar la edad 29 la temporada recortada 2020 es desafortunado pero realmente es lo que le ha tocado pero estamos hablando de un caballero que perfectamente trout con salud debe estar llegando a lo que es la los 500 cuadrangulares tiene 375 ahora mismo las empujadas en 950 están más bajitas de lo que usted tal vez podría querer pero también tener presente qué tipo de apoyo ha tenido en ese line o para quién estar empujando esto influye bastante sumado por supuesto el tiempo que ha perdido la cantidad anotadas también te indica lo poderoso del ovp del que de por vida es punto 412 de por vida batea 301 bien alto ahí si bien es cierto ha sido un jugador que se poncha bastante pero también de nuevo tenemos un slugger con la capacidad de impactarte el juego de tantas formas distintas en ella también siempre un tipo que ha conectado bastos extra bases fuera del cuadrangular también recuerden que microsoft tuvo temporadas inclusive conectó casi 10 triples varias veces y se estamos hablando un tipo que es como un tanquecito e igualmente tiene un atletismo apreciable admirable de todas formas posibles a lo que yo decía justamente cuando venía toda esta situación de que se iba a hacer como tan y que se iban a tratar de cambiar a los dos especialmente algo que sonaba bastante en 2022 previo a la agencia libre de otani yo decía si soy los yankees mi adorado y aquí con los ojos cerrados me la juego por mike trow y pago sobre pago y lo que sea por eso mismo porque es un jugador generacional eso no pasa así por así mi gente con tipo así tiene que tomarte el riesgo precisamente por eso porque si la logras pegar va a ser el genio más grande de todos los tiempos y efectivamente nunca sabes si perfectamente la salud va a tocar la puerta no podemos ir a la tienda y decir dame 200 onzas de salud así no es que funcione el asunto finalmente con trow parece que se están alineando las cosas es sumamente temprano apenas es 16 de abril cuando están observando esto pero lo cierto es que hay un buen motivo para sentirnos entretenido de que mike trow puede estar de regreso yo les decía antes de empezar la temporada no se extrañen si un mike trow que venga sano siga teniendo la posibilidad de dar 40 cuadrangulares empujar 100 batear 300 tarde 36 dobles y potencialmente anotarte bien sobre las 100 carreras por eso mismo porque el talento todavía está ahí lo que ha hecho falta es la salud mike trow ha sido un jugador determinante ha sido el mejor jugador que tiene el equipo de los angelinos en ese bache realmente que en que entre que llegó también en la caída de albert pujols él fue que justamente sirvió de puente y es el mejor jugador que tiene de hecho para que usted tenga una idea de qué tan bueno ha sido mike trow ustedes saben el único jugador activo que ha tenido precisamente una carrera y ha coincidido con mike trow mejor bueno ahí hay dos que han coincidido con mike trow con una mejor carrera los dos son dominicanos y precisamente estuvieron a la cabeza del conteo histórico que estuvimos haciendo hace poco y es precisamente alder pujols y alex rodríguez son los únicos dos jugadores con los que ha coincidido mike trow en su tiempo activo en la liga que han tenido una mejor carrera que se dice fácil pero no es nada fácil mike trow es un pelotera no deje que nadie le diga lo contrario él estuvo hablando antes de empezar la temporada repitiendo el hecho de que él está muy comprometido a ganar con los angelinos que por eso fue que él aceptó en hace unos años la extensión que aceptó esto se puede interpretar de alguna forma y le voy a explicar por qué porque aunque él dijo eso tengamos presente que él dijo esto pidiéndolo solamente a la salida de otani y todo lo que esto representa sino también que él dijo esto a la par de la barbaridad que dijo rendón de que el béisbol nunca ha sido su prioridad principal y por supuesto que esperar de que mike trow salga y hable y diga las palabras como estas muy necesarias pero a la misma vez algo que agregó trow luego repetir múltiples veces que él quiere ganar los angelinos que le está comprometido la causa que por eso él firmó pero dejó caer una gota muy importante y especialmente importante para mis yankees de nueva york imparcial esa parte del comentario sigan donde me gusta y comentando pero la parte más importante que dejó caer manchua y aunque para él todavía no ha sido una opción pedir un cambio él tampoco estaría opuesto si la ocasión llegara a ser con tal de ganar señores si mike trow la está quemando y la temporada de los angelinos va como probablemente va a ir que oigan nada buena muy probablemente no se extrañen para nada de que mike trow cuando llegue la fecha de cambios esté vistiendo otra camiseta si la salud lo acompaña la tabla sigue y el récord los angelinos se entierra mike trow estará en otro equipo y mike trow perfectamente podría temporada terminar esta temporada recordándole a todos porque él es el pelotero con la carrera activa más grande en la actualidad